Y tal, y vinieron unas amigas por mí, gracias, gracias, amenaza. Llegó hoy, llegó a las 3 de la tarde, no, como a las 4 días, y ahorita yo ya voy para la casa. Voy a ir grabando esto hasta la casa, y lo puse privado para no ponerlo público. Ya cuando ya acabe de grabar, lo voy a poner público, ¿ok? Pero gracias a Dios, amiga, ya salí. Gracias a Dios, Judicita, que salió. Mucho, Judicita, todo lo que la apreciamos. Hace como 5 minutos, el corazón ya es el líquido, ya se acabó. Hola, Judicita preciosa, sé que está bien mala de salud, pero quiero decirle que estamos siempre orando por usted. Mi madre también está orando por usted. Un abrazo fuerte, Judicita, y échale muchas ganas. Yo sé que cuando uno ya siente que la vida se le va, uno se apodera de las manos de Dios por los hijos. Ustedes son 7 angelitos que Dios le ha permitido que los conozca en esta tierra. A mí solo dos y dos nietas, así que échale muchas ganas. Aferrase a la vida. Yo la estoy viendo, Judicita, así se lo digo. Me duele el alma cuando la miro, pero sé por lo que está pasando. Sé muy bien por lo que está pasando porque, como le dije en un video, yo estuve muy grave. Y es bien difícil, Judicita, es bien difícil, pero créamelo, créamelo, que un día usted va a despertar, a despertar de veras se lo digo. Esa es la alabanza. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Cuando llega Dios a hacer la obra en nuestra vida. Yo no sé cantar, Judicita, pero quería hacerle este video, este pequeño video para decirle que se aferre a la vida. Yo sé que no hay necesidad que se lo diga porque yo sé que usted se aferra a la vida. Pero donde la miro conectada con todas, con todo eso, todo lo que le están haciendo. Créame, créame que se me parte el alma, el alma. Porque solo los que no somos madres, yo creo que, yo creo que, este, muchos que la queremos, los duele el alma, los duele el alma, Judicita. Así que la quiero mucho, que Dios me la bendiga, un abrazo fuerte. Y siempre, siempre estoy pidiendo a Dios por su salud, por sus niños, por sus angelitos bellos, preciosos. Así que, que Dios me la bendiga. Y le he estado marcando a su teléfono. Le puse en los comentarios también que le estuve marcando. No sé qué pasó, no sé si habrá cambiado el número. Lo entiendo, no lo voy a tomar a mal. Lo entiendo porque han habido muchos ataques, Judicita. Pero cuando hay demasiado ataque, es porque Dios va a orar algo grande en nosotros. Así que yo soy un testimonio vivo de Dios. Y estoy muy agradecida con Dios. Y así como usted y yo, y los que hemos pasado algo así, los aferramos hasta de lo más mínimo. Así que, Judicita, yo sé que está delicadita. Yo sé que, pero coma, este, tantas cosas que le quisiera decir, Judicita, en este video. Tantísimas cosas. Lea Isaías 41.10. Por favor, léalo. Léalo. Porque todo lo que pidiésemos en el nombre de Dios será dado hasta más. Así que léalo y apodérese de eso. Es eficaz y verdadera. Y es bien poderosa. Así que la fe, como dice, mueve montaña. Si le decimos a la montaña que se mueva, se moverá. Así que créalo. Yo sé que usted lo cree, Judicita. Yo sé que usted lo cree. Usted es una mujer de fe. Una mujer virtuosa, como se lo digo. Mujer virtuosa. En todos mis mensajes así le pongo. Mujer virtuosa. Porque así la declaro una mujer virtuosa. Y es una mujer virtuosa. Un abrazo fuerte, preciosa. Que Dios me la bendiga y me la sane. Y chao, chao.